El estado del bienestar en la encrucijada. Bajo este título, el Colegio San Gabriel de la Aguilera acogió el pasado mes de julio la undécima edición de los cursos Prensa y Poder. A lo largo de cinco días se analizó la situación y perspectivas de futuro de los ejes sobre los que se asienta el estado del bienestar, educación, sanidad y dependencia. La primera jornada estuvo dedicada a la educación. Entre otros ponentes, el presidente de la COE, Antonio Garamundi, abogó por la vuelta al rigor presupuestario como base para poder garantizar servicios públicos de calidad en un momento en el que el déficit está disparado. Decidí posiblemente este año de un cierre del 4,5%, lo que significa un déficit inmenso, donde nos van a pedir contar seguridad, hablar de cifras milmillonarias a partir del año que viene de ahorro en España. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la Comisión Europea, lo estoy diciendo la Comisión Europea. En este momento, si el Banco Central Europeo, que hasta ahora ha estado comprándonos la mitad de la duela en España a unos tipos de interés muy bajos, en ese momento se está comprando ya la mitad de esa duela que estaba comprando, del orden de 15.000 millones de euros menos al mes. Y como bien sabéis, porque eso está ahí también al cabo de la calle, el Banco Central Europeo ha ido subiendo los tipos de interés, de tal manera que en este momento estamos pagando la deuda con intereses negativos, pero la que estamos ahora emitiendo, que es la que vamos a tener que pagar, está con los intereses positivos, lo que significa que vamos a tener que devolver incluso más dinero. Y hay algo que los empresarios sabemos, y lo puede decir cualquier persona, y es que las deudas se paran, lo digo porque hay gente que considera que las deudas no se paran, y la realidad es que las deudas se paran. ¿Qué significa? Eso significa que es lo que nosotros estamos planteando, que tenemos que volver a un planteamiento de ortodoxia económica, de rigor presupuestario, de tal manera que este país, que merece la pena, que este país que es un gran país, que tiene grandes empresas, cuando digo grandes empresas, son las grandes, medianas, pequeñas, y los autónomos, que tiene un potencial enorme, lo que necesita es de una tranquilidad, para precisamente crecer, para crear empleo, para pagar los impuestos, etcétera, para que el país crea. La sanidad también fue objeto de amplio debate. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, desgranó los planteamientos de su formación política para mejorar este servicio público. Claro que apostamos por la sanidad pública, como no puede ser de otra manera, pero hablar, yo creo que sobre todo hablar del estado del bienestar, es hablar también, yo creo que es muy interesante hoy estar en estas jornadas, y es hablar del futuro de nuestro país en términos de sociedad del bienestar. Para que haya una sociedad del bienestar y un estado del bienestar, lo que tiene que haber también es una buena política económica que la garantice, y que garantice además una igualdad de oportunidades a los españoles, vivan donde vivan, vivan en la España más urbana, en las grandes ciudades, o vivan en los pueblos más pequeños de nuestra España. Eso nos lleva a hacer un planteamiento, por un lado, de la necesidad, a través de una ley que planteamos dentro de nuestro programa electoral, para que las oportunidades y el acceso al estado del bienestar, esté garantizado vivas donde vivas. ¿Esto qué significa? Pues hablando en términos sanitarios, que pueda haber médicos en todo nuestro territorio, y para eso hay que incentivar, hay que impulsar, y hay que apoyar que haya médicos y atención primaria también en el medio rural. Y eso se puede hacer también primando las carreras de aquellos profesionales que optan por el medio rural para trabajar y por tanto garantizar el acceso al estado de bienestar, a todos los españoles vivan donde vivan. El presidente de la Junta de Castilla y León fue el encargado de clausurar esta undécima edición hablando de la situación de los servicios públicos en nuestra comunidad. Alfonso Fernández Mañueco hizo especial hincapié en servicios sociales y atención a la depresión. Decir que Castilla y León está a la vanguardia de atención a las personas mayores, a los servicios sociales, es redundante, pero hay que decirlo, porque nosotros nos lo tenemos que creer, yo me lo creo, por eso lo repito muchas veces. En nuestra comunidad hay 76 prestaciones distintas de servicios sociales que tienen la naturaleza de derechos subjetivos plenos, es decir, son exigibles a la administración autonómica. Y además llegan a todo el territorio, ahí en colaboración con ayuntamientos y con las diputaciones provinciales, que son un elemento fundamental para poder atender a todas las personas en el territorio. Son casi 200 los centros de atención, los centros, perdón, de acción social que tenemos en nuestra comunidad autónoma, de los que dos tercios están en el territorio. Y ahí un tercio lo gestionan los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y dos tercios las diputaciones provinciales. Tenemos la mejor dotación de plazas residenciales, tanto totales como con financiación pública de toda España. Los derechos sociales crecen en Castilla y León. Hemos subido hasta tres veces las prestaciones económicas a las personas dependientes. En la última jornada también se hizo entrega de los premios honoríficos Prensa y Poder. En esta ocasión, al presidente del grupo Udima, al periodista Miguel Ángel Mellado y al director general de Castilla y León Televisión, Jorge Lozano. Bueno, es un reconocimiento a Castilla y León Televisión, a sus pronto 15 años de mayoría de edad, que pronto lo generaremos, y es un reconocimiento a los trabajadores de esta casa, a los que empezaron el proyecto en el 2009 y a los que continúan hoy en este 2023. Desde que empezó estas jornadas organizadas por los gabrielistas, bajo el nombre de Prensa y Poder y cada año con un apellido, nosotros hemos estado acompañando a este proyecto, porque consideramos que es un proyecto muy enriquecedor para la propia democracia, para el intercambio de opiniones y el intercambio de conocimientos. Gracias.